hola de nuevo y muchas gracias por volver a sintonizar este canal la vez pasada me quedé en que íbamos a volver a revisar la oster en esta ocasión la haremos de una manera turbo ya que pues ya conocíamos a las unidades y a la mayoría de las habilidades que éstas tienen como siempre vamos a empezar con nuestros zapadores el pelotón de zapadores unidad estándar armada con cuatro modelos los cuales llevan mps 40 a diferencia de las tropas de asalto de esta facción de esta unidad es increíblemente débil y únicamente puede llegar a ser efectiva en combate a cortas distancias no tiene mucha vida no está hecha para el combate frontal y bueno solamente es una unidad de apoyo hasta que podemos mejorar la lanzallamas la unidad tiene un costo de 200 de manpower y 5 de población y cuenta con las siguientes habilidades les había comentado de igual manera que cambiaron a la ver mac bueno a la oster que es como les suele decir la comunidad y esto es bloqueando las fases de batalla anteriormente podíamos saltarnos la fase 1 e irnos directamente a la fase 2 y tener algunas tropas desbloqueadas prematuramente esto lo cambiaron ahora todas las fases tienen un costo que elevaron un poco y ahí tenemos muchas habilidades bloqueadas en base al nivel de tecnología que tengamos en fin los zapadores cuentan con dos mejoras la mejora de lanzallamas por 60 de munición lo cual equipará a nuestro pelotón con pues un lanzallamas y aumentará su efectividad en combate y la otra es el paquete de eliminación de obstáculos por 30 de munición este ya lo conocemos y lo hemos visto en varias ocasiones reemplazo uno de los modelos reemplaza una de las ametralladoras mp40 por muscaminas no podemos desactivarlo así que recuerda tu unidad perderá efectividad en combate con el lanzallamas perderemos mucho rango pero de todas maneras tu unidad es malísima rango y ganaremos acceso al frame warfare 35 algo que debes saber es que en el juego los lanzallamas actúan de manera especial es decir cuando estás atacando una tropa normal harás un daño muy elevado entre más cerca estés pero si estás atacando a un a una unidad que se encuentra en un río ésta únicamente va a recibir el 25% del daño que recibiría si estuviera en terreno normal cuando atacas a cualquier tipo de unidad que se encuentre en algún edificio van a recibir el doble o hasta un poco más del daño que recibiría normalmente por parte de lanzallamas por eso existe el desgraciado clown car la tenemos la habilidad de reparar y con la mejora de busca minas tenemos la habilidad de cortar alambre de púas recuerda los zapadores pueden llegar a ser la columna vertebral de nuestro ejército ya que sin ellos no podemos construir las edificaciones de infantería ni vehículos dentro de las habilidades de construcción tenemos primero la compañía de infantería con un coste de 80 de manpower y 10 de combustible es de aquí de donde podremos invocar a nuestros soldados base ese cuando acabemos de ver a los zapadores regresaremos a este lugar y a las unidades dentro de nuestra comandancia del camp fan group la siguiente habilidad dentro de las construcciones ya la conocemos son las habilidades de poner de colocar cachés de munición y cachés de gasolina por 250 de manpower asimismo en la zona en las defensas del campo los zapadores pueden colocar el alambre de púas siempre confiable y los sacos de arena estas habilidades como sabemos no tienen ningún costo y las podemos colocar en donde sea siempre que no sea sobre alguna algún vehículo 8 que con otro con algún punto de estrella o alguna otra pieza del terreno ya establecida también encontramos dos tipos de mina diferentes las minas teller por 60 de munición y en los campos de mina s por 60 de munición la diferencia radica en que la mina teller es una mina exclusiva anti infantería y como podemos ver colocamos cuatro pequeños campos de minas en un área muy no muy concentrada mientras que la mina teller es una mina exclusiva anti vehículos algo que pasa con las minas teller desde el parche anterior es que cuando la infantería enemiga las activa ésta queda pineada en el piso es decir pierde avance y ya no es tan fácil que continúen pues su avance aunque la gran desventaja que siempre ha tenido esta mina es el que al poner los campos ponemos también una serie de una serie de advertencias de que hay una mina es decir el enemigo va a saber que hay minas sí o sí donde están posicionadas exactamente tal vez no mucho pero vas a ver que vaya y minas y que ahí hay minas antipersonal y que por ahí no hay que pasar al menos con unidades ligeras la mina teller por su parte es una mina súper es una mina pesada que únicamente se activa cuando pasan vehículos encima de ella de hecho vamos a hacer la prueba esta mina es probablemente la mejor mina anti tanque del juego ya que no requiere ningún tipo de comandante o mejora para pues existir vamos a darnos visión completa y funciona de la siguiente manera la mina hace un daño ex hace un daño muy alto a todos los vehículos y tal cual cuando la compare con la mina americana cuando tenemos dos de estas minas en la misma posición pueden lidiar con absolutamente cualquier vehículo medio del juego esta mina es bastante confiable ya que tiene un daño muy alto y hace un daño directo al motor el cromwell por accidente lo espamea directamente encima de la mina pero ya vimos que el perdió más poco más de la mitad de su salud mientras que el otro cromwell mientras que el otro cromwell fue completamente destruido recuerda las minas te pueden ganar juegos fácilmente solamente hay que saber dónde colocarlas la recomendación es siempre ponerlas en camino ya que el path finding de las unidades en automático siempre va a buscar la manera más rápida de llegar del punto a al punto b también contamos con la habilidad dentro de las estructuras de colocar un búnker por 150 de manpower el búnker no tuvo ninguna gran mejora en realidad la primer mejora del búnker es la colocación de una ametralladora mg 42 por 60 de munición esta ya la conocemos y bueno cubrirá el área en una área bastante amplia en un cono frontal recuerda que sigue siendo susceptible a flanqueos y a fuego de morteros o anti tanques aún así es una excelente defensa en especial en las primeras etapas del juego aunque sale bastante caro el búnker también sufre un cambio ya que antes al colocar un búnker teníamos únicamente la opción de volverlo un puesto médico por 60 de munición o un puesto de mando por 60 de munición el cambio le cayó bastante bien al búnker porque las estas dos mejoras ya no son auto exclusivas es decir si mejoró al búnker de puesto médico también lo puedo mejorar al puesto de mando avanzado esto me permite no sólo curar a las unidades que tengo cerca sino reforzarlas si nos encontramos en el frente de batalla que hay que recordar que los alemanes de ni ni siquiera con comandantes cuentan con la habilidad de retirarse un punto específico del mapa siempre vamos a regresar a nuestra base siempre ten en cuenta esto al momento de colocar un búnker para así tener un envase y que cuando tus tropas regresen puedan curarse automáticamente la otra otra habilidad que olvidé mencionar de esta unidad se les llega a ellos en nivel de veterania 1 al subir a nivel de veterania 1 ganan la habilidad por 10 de munición de dar primeros auxilios esta habilidad es ciertamente útil ya que nos permite seleccionar a cualquier unidad aliada en el mapa y siempre y cuando éste se encuentre quieta para curarla incluso a ellos mismos una vez seleccionada la habilidad y seleccionada alguna unidad aliada que haya así que esté dañada nuestra unidad de pioneros la va a curar en combate preferente recuerda cuando usamos esta habilidad si tu unidad empieza a combatir se va a cancelar la curación y perderás los 10 de munición también pueden curarse a sí mismos la siguiente unidad que encontramos dentro de nuestro camp group es la ametralladora pesada mg42 con un coste de 260 manpower y 7 de población esta para mí sigue siendo sin duda la mejor ametralladora pesada de todo el juego a pesar de sólo poseer cuatro modelos es muy probablemente la más confiable de todas tiene un cono bastante amplio y un daño muy decente en contra de cualquier tipo de infantería a pesar de no ser tan a pesar de no ser tan poderosa como la beakers o la misma calibre 50 es un arma muy eficaz que se desempeña excelentemente bien en el campo de batalla únicamente cuenta con una habilidad la habilidad de disparar munición perforante incendiaria en nivel de beta n1 durante 30 segundos y por 15 de munición nuestra ametralladora cambiará de munición y disparará como su nombre lo dice munición incendiaria explosiva si estamos disparando a unidades atrincheradas en un edificio éste empezará a arder y la munición es increíblemente buena al momento de lidiar con blindados ligeros tales como el t70 o las semi erugas en el campo de combate asimismo gana un daño muy elevado en contra de la infantería recuerda cuidar tus ametralladoras porque todas son susceptibles a los flanqueos y no querrás perder un mg42 de verdad sigue siendo para mí sigue siendo la mejor ametralladora dentro del juego la última unidad de nuestro puesto de combate no podemos desplegarla hasta que subamos a nivel de batalla 1 a fase de batalla 1 para ser preciso y este es el panzer granadier entonces vamos a saltarlo y veremos qué unidades tenemos en la compañía de infantería en la compañía de infantería la primera unidad que encontramos son los granaderos la columna vertebral de nuestro ejército si es que tú así lo escoges con un coste 240 manpower y 7 de población es un pequeño pelotón de 4 unidades de 4 modelos armados con fusiles car 98 estas unidades son excelentes y bastante fuertes a rangos medios pero recuerda los estadounidenses de gracias a la mala idea que tenemos no saben detectar entre largo y mediano alcance entonces podría darte un poco de problemas recuerda siempre tenerlos bajo cobertura pesada si te es posible y preferentemente ignorar a los ingleses o acercarte lo más que puedas a ellos a pesar de que nuestra tropa es bastante débil en el combate cercano tenemos una mejor oportunidad ya que los ingleses tienen un buff bastante asqueroso del que hablaré más adelante anteriormente esta unidad no requería ningún tipo de mejora para poder acceder a la suma a su pues mejora que es la mg 42 portátil y el lanzagranadas pero estas se vieron afectadas y bloqueadas detrás del nivel de tecnología 1 cuando nos cayó el parche la única habilidad que poseen de manera pasiva es el disparar un panzer faust por 25 de munición recuerda el panzer faust así como todas las granadas anti vehículos del juego tiene casi una penetración garantizada y si el vehículo al que estamos atacando tiene menos del 75 por ciento de su salud este causará un daño al motor inmediatamente dentro de las defensas de campo únicamente podemos construir el búnker y este ya lo conocimos 150 de población y con mejora de metrador mg 42 o puesto de curación o puesto de mando al igual que los zapadores el nivel de veterania 1 gana la habilidad de primeros auxilios con un coste de de igual manera de 10 de municiones y bueno igual que los zapadores pueden curarse en cualquier punto del mapa o curar a cualquier unidad de infantería aliada esto incluye también a las armas de soporte tal como la ametralladora y el cañón pack 43 y los morteros la siguiente unidad es la dotación de mortero grw 34 con un coste de 240 manpower y 6 de población esta es una dotación bastante útil en el campo de combate únicamente posee dos habilidades y una pasiva las habilidades ya las conocemos es uno la habilidad de bombardeo y dos la habilidad de bombardeo de humo en el área designada tiene un rango bastante decente un tino una puntería bastante buena y un daño muy superior en especial si lo comparamos con el mortero estadounidense recuerda sólo poseemos cuatro modelos entonces hay que tener mucho cuidado y esta arma siempre tiene que estar en las filas traseras ya que no tiene ningún medio real para defenderse el nivel de veterania 1 gana una de las habilidades que yo creo es más complicadas de usar de todo el juego esta es la habilidad de contrabombardeo siempre que una unidad se encuentre una vez activada esta habilidad nuestro mortero no atacará automáticamente a unidades enemigas dentro de su rango a menos que éstas se traten de morteros o cañones de largo alcance enemigos lo cual es bastante extraño ya que el mortero en sí no tiene demasiado rango ganará un pequeño buff a la velocidad de ataque y también un poco más de precisión aún así no es muy recomendable ya que pues no poder utilizar tu tropa tu antojo pues es más una desventaja que una ventaja pero es una habilidad útil que podemos tener en cuenta la última unidad dentro de la compañía de infantería es el legendario francotirador con un coste de 340 manpower y 9 de población esta es la unidad de infantería más cara de la hostia y posee algunas habilidades pasivas recuerda los francotiradores destruirán un modelo de cualquier unidad a la que estén atacando instantáneamente tienen un rango excepcional en comparación a la al resto de las infanterías normales del juego y poseen la habilidad y tienen la habilidad de camuflarse en cualquier tipo de cobertura esto les ayuda mucho a tener una supervivencia más elevada ya que sólo es una unidad sigue contando como una unidad de infantería y tiene 80 de vida cualquier cosa un mortero un misil perdido puede eliminarlo instantáneamente recuerda siempre activar su alto al fuego con la tecla q esto evitará que ataque a las unidades en rango ya que pues está un poquito mal programado ya que tiene el defecto de que suele atacar incluso a blindados que se encuentra en su camino y bueno es una unidad muy frágil son una ventaja estratégica muy grande y tienen un y tienen a diferencia de nuestras demás unidades un rango de visión bastante amplio de hecho casi todo su rango el francotirador alemán únicamente tiene una habilidad activable y este es el disparar munición y explosiva incendiaria por 40 de munición y está únicamente a nivel de veteranía 1 el francotirador al usar esta habilidad disparará como su nombre lo dice una bala especial incendiaria explosiva anteriormente no tenía ningún efecto en el juego más que hacer un glitch para que el para que el francotirador dispara más rápido el cual fue removido este el glitch funcionaba disparando la dejando que diera su primer disparo y activando la después el disparo especial lo que hace que cargara casi inmediatamente ahora no y el tiempo de enfriamiento es compartido es decir se vuelve se tarda muchísimo cada vez que lo hace la gran ventaja del francotirador en el campo de batalla es la habilidad de destruir un modelo por cada disparo realizado y con la munición incendiaria explosiva aunque ya no es un tiro tan rápido como solía hacerlo el disparo aturdirá las unidades enemigas momentáneamente recuerda esto lo puedes usar para escapar o para ganar el combate si tenemos unidades de refuerzo cercanas ahora bien para desbloquear nuestra última unidad requerimos la fase de batalla 1 con un coste de 100 de manpower y 40 de combustible una vez mejorada nuestra nuestra comandancia podremos construir infantería mecanizada ligera los panzer granadier con un coste de 340 manpower y 8 de población esta es la unidad pesada de la oster al menos en forma base la unidad cuenta con cuatro modelos armados con el primer rifle de asalto del mundo el stg 40 y si se parece muchísimo a la k-47 porque los rusos después se robaron la idea el pelotón cuenta con las siguientes habilidades una pasiva la cual es armas combinadas al estar cerca de en veterania 1 al estar cerca de cualquier vehículo aliado el pelotón ganará un buff al movimiento de verdad se mueven muchísimo más rápido y esa la demostraré un poco más adelante y su habilidad predeterminada es la de lanzar una granada de racimo este es un bundle de seis granadas modelo 24 y tiene un coste de 35 de munición no tiene mucho rango pero puede ser realmente brutal en contra de la infantería enemiga recuerda esta unidad no funciona muy bien a rango a largo alcance lo más recomendable es tomar al enemigo por sorpresa en rangos cortos y de medio alcance la verdad es que para ser una unidad especial es bastante débil probablemente la más débil de todo el juego la única mejora que poseen es el panzer shrek rp zb 54 con un coste de 100 de munición esto otorgará a nuestro escuadrón dos lanzacohetes panzer shak es el segundo este es el segundo lanzacohetes con más daño en el juego si ambos cohetes logran impactar en cualquier vehículo el daño que recibirá es igual a que se hubiera recibido un golpe con penetración de un king tiger una pequeña advertencia es primero vamos a perder dos modelos combatientes lo cual nos hará muy susceptibles ante la infantería enemiga y segundo por algún motivo el panzer shrek tiene una habilidad muy recurrente que es rebotar en todas las superficies o fallar el disparo recuerda siempre llevar dos o más escuadrones armados con panzer shrek para asegurar la destrucción de algún vehículo enemigo a diferencia de los estadounidenses todas nuestras mejoras están predeterminadas es decir no podemos armar a nuestras unidades como nosotros queramos y solamente podemos realizar una mejor a la vez volviendo con los granaderos ya que hemos desbloqueado la fase de batalla 1 tenemos acceso a una habilidad y a una mejora la primera es la mejora de ametralladora ligera mg 42 por 60 de munición mejoraremos a nuestro equipo con esta poderosa ametralladora en el campo de combate lo cual hará muy efectivo en todos los rangos recuerda esta ametralladora no puede disparar en movimiento tu unidad debe permanecer se quita unos segundos para poder realizar las las ráfagas de disparos con esta misma y la otra habilidad que desbloqueamos que pues es una bastante común en la habilidad lanzar granadas de fusil la cual tiene un coste de 30 de munición no es una granada que sobresalga demasiado aún así tiene un rango bastante decente y puedes llegar a tomar a sorpresa enemigos que se encuentren detrás de paredes recuerda esta granada no puede ser utilizada digamos cuerpo a cuerpo ya que no su rango no lo permite tiene un rango bastante superior a la granada normal un daño mucho menor y al momento de disparar nuestro modelo dejará de combatir para lanzar la granada estas son las únicas dos habilidades que se tenían bloqueadas y bueno estos han sido de grandes rasgos algunos de los cambios que le han hecho a la hostia el siguiente edificio una vez desbloqueada la fase de batalla 1 es el leech mecanize company con un coste de 100 de manpower y 20 de combustible en la leech mecanize company es de donde obtendremos nuestro nuestro antitanque y nuestros primeros dos vehículos ligeros empezando de izquierda a derecha contamos con la semi oruga skf dz 251 con 200 de manpower 30 de combustible y 5 de población el semi oruga es bastante encantador en el campo de batalla un dato curioso es que este semi oruga fue el más producido por parte de la del axis durante la segunda guerra mundial gracias a su gran versatilidad la semi oruga cuenta con una habilidad pasiva y una habilidad que se desbloquea a nivel de veterania 1 y tiene una habilidad especial que poseen todo este tipo todos estos tipos de vehículos los de transporte cuando una unidad aliada se encuentra en combate esta es la única unidad del juego y bueno todos los de transporte que va a ganar experiencia de manera pasiva es decir si se encuentra al lado de nuestras unidades que estén combatiendo estas le compartirán un poco de esa experiencia para subir rápidamente de nivel las grandes ventajas que tiene la semi oruga que nos trae la semi oruga al campo de combate son las siguientes la semi oruga cuenta con varias habilidades pasivas que no están escritas en su bueno en su descripción la primera es que podemos subir a dos escuadrones de cualquier tipo de infantería adentro de la misma lo cual nos permite movernos rápidamente en el campo de batalla la segunda es que la semi oruga nos sirve como un puesto de mando avanzado es decir como podemos ver estamos bastante lejos de la base y de nuestros puestos de mando y aún así la semi oruga tiene la habilidad pasiva de dejarnos regenerar nuestras tropas en cualquier lugar del campo de batalla y no sólo eso ya que cuando insertamos una una unidad que se encuentre dañada adentro de la semi oruga la semi oruga de manera pasiva comenzará a recuperar nuestras unidades esto gracias a los suministros médicos que se encuentran adentro de la misma la semi oruga es muy frágil debes tener bastante cuidado al momento de moverla a pesar de tener una ametralladora mg 42 en la parte frontal y en la parte trasera no es apta para combate y bueno no ha pasado mucho tiempo y nuestras unidades están como nuevas recuerda toda la infantería y la ametralladora pesada pueden abordar la semi oruga para realizar la curación gratuita el nivel de veteranía 1 la semi oruga gana acceso a la switch mine 42 la por un con un coste de 30 de munición esta es prácticamente la misma sino que la misma mina que colocan los zapadores es bastante más barata pero recuerda la semi oruga va a quedar inmóvil al momento de colocarla y la habilidad no puede ser interrumpida al menos no que yo sepa esto incrementa el valor táctico de las semi orugas ya que colocar minas siempre es una buena idea en especial si te en especial si el enemigo cuenta con muchos vehículos ligero pero ten en cuenta que quedarás un poco vulnerable a los ríos de infantería que suelen venir por parte de los aliados la única mejora con la que cuenta la semi oruga es con la colocación de lanzallamas por 90 de munición el coste fue aumentado después del parche y esto eliminará las metralladoras mg 42 que tenemos no mejorará su blindaje pero la volverá una unidad extraordinaria en contra de toda la infantería enemiga tropas bajo cualquier tipo de cobertura e incluso unidades de metralladoras pesadas y cañones antitanques siempre y cuando los podamos rodear ambos tubos de lanzallamas son independientes como estoy atacando al suelo la semi oruga va a ser un esfuerzo por atacar con los dos cañones hacia el mismo lugar aunque la mejora es un increíble aumento en combate recuerda no mejoramos su blindaje sigue siendo increíblemente frágil y no muy apta para el combate directo a pesar de que no perdió la habilidad de colocar minas si perdió la habilidad de reforzar a nuestras unidades en el frente de batalla asimismo ya no podemos abordar la semi oruga entonces también hemos perdido la habilidad de curación gratuita algo que hay que tener en cuenta sigo diciéndolo es una excelente unidad para lidiar con cualquier tipo de estructura en especial en contra de los ingleses y sus pan de morteros la siguiente unidad es nuestro vehículo de reconocimiento skf de z 222 con un coste de 200 de manpower 30 de combustible y 4 de población este vehículo es muy efectivo al momento de luchar en contra de infantería enemiga tiene un excelente rango un cañón de 20 milímetros de alta velocidad con una buena cadencia de disparo y una pequeña ametralladora coaxial este vehículo no tiene gran armadura es un vehículo completamente ligero y ya lo vimos en el vídeo de los estadounidenses puede ser destruido muy rápidamente tanto por infantería como por ametralladoras pesadas aún así gracias a su alcance es bastante apto para lidiar en contra de unidades de infantería enemiga únicamente hay que recordar si se acerca está muerto esta unidad cuenta con dos habilidades la primera es la habilidad pasiva de detectar sigilo cuando nos acercamos a una unidad que se encuentre en dicho sigilo éste la detectará a una distancia mucho mayor de lo que debería y la segunda habilidad en nivel de veteranía 1 es la de detectar infantería con un coste de 10 de munición recuerda éstas serán detectadas en el minimapa a pesar de que se encuentran afuera de nuestro rango y la última unidad que visitaremos en este vídeo es el cañón anti tanques pack 40 de 75 milímetros con un coste de 320 manpower y 7 de población el cañón pack es una unidad increíblemente decente porque no es la más fuerte del juego al momento de combatir contra cualquier blindado enemigo tiene una cadencia de fuego bastante lenta y honestamente suele rebotar más de lo que debería aún así cumple muy bien su función y es una herramienta muy útil en especial si tenemos dos o más para lidiar con cualquier blindado enemigo desde el parche todas las unidades de tipo cazatanques como el pack 42 el cañón anti antivehículos que vimos con los estadounidenses y el requeten buffer así como los stucs tienen bloqueada tienen activada perdón la habilidad de priorizar vehículos es decir no dispararán a nada a ninguna infantería ni a ningún edificio que no les hayamos mandado directamente y solamente atacarán a vehículos enemigos el pack tiene un rango bastante decente a pesar de casi no tener visión y únicamente cuenta con una habilidad en nivel de veterania 1 esa no se la cambiaron por 30 de munición tendremos acceso a seleccionar punto débil lo que hace esta habilidad es que la siguiente munición que disparar el pack es una munición especial incapacitante lo cual bloqueará la visión del vehículo enemigo y nos dará un poco de ventaja supuestamente también tienes penetración garantizada en este impacto lo cual incrementa el daño del pack un pack en nivel de veterinaria 2 o 3 es un combatiente bastante letal en contra de todos los blindados enemigos y bueno nos veremos dentro de muy poco tiempo para revisar las unidades que nos quedan espero que este vídeo haya sido detallado y un dato curioso extra es que la monita que ven en la esquina aún no tiene nombre si alguien gusta donarle uno o proponer uno sería genial y también le vamos a cambiar el traje va a aportar una armadura y bueno esa será una sorpresa hasta la próxima